Todo me recuerda a ti los temerarios. Yo no sé qué voy a hacer, mi amor, sin ti, ya no puedo soportar mi triste realidad. La noche me recuerda a ti y la tarde me recuerda a ti, la luna me recuerda a ti. La noche me recuerda a ti, las estrellas que no quiero ver y de rosas no quiero saber, es que todo me recuerda a ti. No, no me recuerda a ti, si pudieras regresar, te extraño tanto mi amor. Yo te quiero de verdad, te necesito, si quisieras regresar, si tú quisieras regresar. No sé qué voy a hacer, mi amor, sin ti, ya no puedo soportar mi triste realidad. La noche me recuerda a ti y la tarde me recuerda a ti, la luna me recuerda a ti. Todo me recuerda a ti.